27, 24, 04, y al 33, 11, 34, 74, 05, mofles y catalizadores, estamos de regreso, aquí en Guanatos FM Network, continúa con nosotros. Amigos, los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de Guanatos FM punto net. Buenas tardes, hoy es veintisiete de abril del dos mil veinticuatro, estamos en su programa, la marcha de los mayores, un programa del Centro de Desarrollo Humano Integral, en esta plataforma de Guanatos FM, y agradeciéndole al ingeniero Israel Trejo, pues el que nos siga apoyando con esta, con nuestra presencia en esta, en esta página, un servidor José Luis Reos, les da la bienvenida, y vamos a seguir hablando del mismo tema de la semana anterior que tiene que ver con esta ley, que ya está aprobada tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, y que el presidente Andrés Manuel López Obrador pretende publicar, ya en el diario oficial de la Federación, el primero de mayo, o a partir de ese día, no sé si antes del primero, o el mismo primero de mayo, parece que quiere anunciarla como un logro de su administración, y creo que es ahí donde entramos nosotros, como ciudadanos, como trabajadores, como jubilados, como adultos mayores, y sobre todo, quienes deberían entrar con más ganas y más ahínco al estudio, al análisis de este, de esta nueva ley con respecto a las pensiones, son los jóvenes, Mario, ¿no? Como dicen nuestros papás, uno como quiera, ¿verdad? Los niños, ¿no? Y en verdad, este, entiendan los jóvenes, nosotros somos veteranos de un sistema laboral contra el que tuvimos que este, pelear durante mucho tiempo por todo este programa de gobierno neoliberal que nos llevó a la miseria en cuanto a pensiones, en cuanto a salarios, en cuanto a logros laborales, ¿no? Entonces, es muy importante que entremos al estudio, y les voy a dar aquí este, voy a traerles algunos recortes de periódico, algunos carteles que nosotros, como trabajadores, en lo particular, como trabajadores del seguro social, pero como, sobre todo, como derechohabiente del mismo, este, de cómo luchamos contra esta ley que se promulgó, que se aprobó en el 95 y que entró en funciones a partir de 1997, ¿no? Para que entiendan las generaciones nuevas, como dice López Sobrador, sobre todo para los jóvenes, que se hizo por parte de quienes estuvimos en contra de esta ley del seguro social, esta modificación a la ley del seguro social, pues estuvimos en contra y tuvimos que entrarle al análisis sin tener realmente estudios de economistas o de los actuarios que en ese tiempo estaban muy de moda haciendo predicciones de lo que sería una pensión en el sistema de cuentas individuales. Pues entonces les doy la bienvenida, ojalá participen, les interese el tema, que debería de serlo, y estaremos comentando en cuanto a nuestra experiencia y en cuanto a lo que hemos estado escuchando actualmente en esta discusión entre la oposición, en este periodo de elecciones, entre la oposición y quienes representan, pues, al sistema actual, al sexenio actual, en favor y en contra, respectivamente, de esta nueva ley. Mario. Sí, Mario Salazar presente. Como dice José Luis, en algún, durante algunos programas vamos a estar platicando sobre el tema de las pensiones, de las Afores, de este recurso que debe posibilitar el que las personas mayores tengan una vejez digna. Y bueno, lo que está ocurriendo es de alguna manera un proyecto que se había estado comentando durante mucho tiempo, incluso grandes sectores de trabajadores se habían demandado que se volviera al sistema solidario de pensiones y parece que por ahí va el asunto. Esto en contra de las opiniones y los discursos y las mentiras de la oposición de la derecha, de los banqueros, que son los que siempre han estado logrando el usufructo de estas pensiones. Es de lo que vamos a estar tratando y también de la importancia que tiene para los adultos mayores el tema de las pensiones. Y justamente con eso lo alineamos con el tema fundamental que hemos estado platicando durante estos meses, que es el de la participación social y política, porque sí es fundamental este asunto. Hace algunos momentos comentaba José Luis que la importancia que también tiene para las generaciones que bueno, que ya están aquí, pero que todavía son jóvenes, porque, pero además ellos tienen una grave problemática en cuanto a la manera en la que entienden el trabajo, pues no, como que no logran entender que es en muchos casos, en la mayoría de los casos, un trabajo precarizado, sin prestaciones sociales, pero lo ven como algo totalmente intrascendente, ¿no? Y también vamos a estar platicando de eso. Bien, este, quisiera entrar en, o comentar algunos puntos de la semana anterior para más o menos entrar en, en, en el tema. Pues conociendo parte de la propuesta a través de lo que se ha dicho en las mañaneras, de lo que han hablado sobre todo la secretaria de, la secretaria de gobernación, Luisa María Alcalde, y lo que han estado, pues, promoviendo los, los contras a esta ley, que son prácticamente los mismos que están en contra de la cuarta transformación, sobre todo los medios de comunicación. Este, la semana pasada pusimos un video de 10 minutos con el, el doctor, Gustavo Leal, que es experto en seguridad social, y tocó algunos temas que eran importantes para ir más o menos entendiendo lo que significa esta, este segundo parche, que lo llama así, el primer parche, acuerden que hay que recordar que en el 2020 hubo una modificación a la ley de las Afores, en tres puntos principalmente, que era la disminución de las semanas de cotización para poderse jubilar con este sistema individual, de cuentas individuales, que son las Afores, de, que pasaba de mil doscientas cincuenta semanas a setecientas cincuenta semanas. También disminuyó la, disminuyó, la, disminuyeron las comisiones de las Afores y se quedó para todas en un promedio del punto cincuenta y cuatro por ciento, creo que era, es la comisión que deben de cobrar las Afores por el manejo de las cuentas individuales. Y otro aspecto muy importante es que del cinco por ciento de las aportaciones, de, de, hacia las, de las aportaciones tripartitas, el patrón debía aportar hasta antes del dos mil veinte, el cinco por ciento de las cuotas tripartitas, y que a partir del dos mil veinte, se comprometió a aumentarlos al trece por ciento de forma gradual. Entonces, esto fue como un primer parche para lograr que los trabajadores que se jubilaran, que, que se jubilaban como primera generación a partir del dos mil veinte, creo, la primera generación dos mil veinte, dos mil veintiuno con este sistema de cuentas individuales, pues lograran tener, tal vez, un, una pensión mucho mejor a comparación de antes del dos mil veinte, que garantizaba mínima, cuando mucho, un veinticinco, un treinta por ciento del sueldo de los trabajadores antes de jubilarse, ¿no? Es decir, que si el trabajador ganaba, como dicen, diez mil pesos, al jubilarse, solo percibían mensualmente esa pensión de tres mil pesos, ¿no? Más o menos era el cálculo. El treinta por ciento. Y que ahora, con este parche del dos mil veinte, habría que ver, habría que enterarse realmente las, las pensiones que se están recibiendo por las primeras generaciones que se jubilan con este sistema individual de cuentas individuales de, de pensiones de las Afores, si realmente aumentó la cuestión de su pensión mensual, que según la, la, lo que cuentan, este, la, 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 la Secretaría de Gobernación es ya de un sesenta por ciento, que yo tengo mis dudas, pero sería cuestión, pues, de verificarlo con estas primeras generaciones en jubilarse con este sistema, ¿no? Y entonces viene esta propuesta de ley, de modificación a la ley, que como les decimos, ya se aprobó, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, que está a punto de, de, creo que no sé si ya se discutió también en las cuestiones de los puntos finos, se aprobó en lo general, pero habría que discutir las cuestiones en particular, es lo que no tengo claro todavía, pero en fin, se trata de que el presidente quiere promulgarla el mismo primero de mayo, el día del trabajo, o antes, y entonces, eh, pusimos la semana pasada un video de diez minutos con este doctor en seguridad social, donde habla sobre las pensiones, que en este, esta, esta modificación a la ley simplemente es un mínimo, digamos, beneficio para algunas generaciones, que tienen que ver, este, con estos fondos que no se mueven, este, estas cuentas individuales inactivas de personas con más de setenta años, que es a donde va enfocado, la, la, digamos, el, el, el que las Afores entreguen ese fondo al Banco de México, para que el Banco de México las custodie y las siga invirtiendo para generar ganancias. Lo que está pendiente también en este sentido es, digamos, el mecanismo sobre cómo va a funcionar este fondo, ¿sí? Y que va a ser, va a ser este dictaminado o elaborado por un, digamos, un grupo de de instituciones que tienen que ver con, con el manejo de, de las finanzas del país, y que también es importante que la Secretaría de Gobernación, así como la misma ley, asegura que este fondo nadie lo podrá tocar, puesto que siguen siendo propiedad privada del trabajador, nada más que en vez de que lo manejen los bancos para beneficio de los bancos, el Banco de México lo va a manejar para beneficio de los propios trabajadores, en cuanto a los rendimientos que obtenga este fondo. No sé, Mario, este es, si me explico. Sí, no, bueno, cuando menos a mí me queda claro, pero sí ha sido bastante claro en, en esta, en plantear, digamos, las diferencias, ¿no? Y respecto de la realidad. Lo que debe quedar claro que en los que hacían los bancos, y se ha denunciado en muchas ocasiones que ellos privatizan las utilidades, ¿no? Y socializan las pérdidas, ¿cómo le llamaban? Minusvalías. Minusvalías, sí. Así, no, es decir, hacían inversiones, y supuestamente, si no había una utilidad o había una pérdida, las socializan para todo, ¿no? Se asume que todos somos parte de, de las pérdidas, pero cuando había utilidad, se privatizaban entre ellos mismos, pues, ¿no? O sea, hay muchos leyendas respecto a las prácticas, pues, de los banqueros, de las Afores, en ese sentido, pero la realidad es precisamente que les pagaban muy poco, bueno, es el planteamiento, ¿no? Que el 30% de lo que habían ahorrado recibían como pensión, pues, ¿no? Una pensión contributiva, pues, así hay que decirlo, pues, ¿no? Y, bueno, ante esta situación que tiene muchos años que se ha estado discutiendo, yo recuerdo, José Luis, que cuando ustedes estaban en el trabajo sindical de organización en el Seguro Social, ¿no? Se denunciaba, pues, las violaciones que había en ese sentido y los cambios que tenían respecto del sistema solidario, pero igual muy poca gente lo entendía, ¿no? Muy poca gente hacía, se hacía responsable de esto y tomaba, digamos, acciones o se decidía por, este, iniciar una lucha, muy pocos, ¿no? O sea, los de, ¿cómo se llamaba el colectivo donde, en el Seguro Social donde participaban el... Bueno, en ese tiempo éramos la corriente alternativa democrática, así se puede. Después nos convertimos en Moresis, movimiento de... bueno, Moresis, Moresis. Pero siempre defendiendo la seguridad social, no nada más nuestro trabajo, como es ser empleado del Seguro Social, sino en general la seguridad social, ¿no? Y estando en contra, pues, de los atentados en contra de privatizar el mismo Seguro Social que estuvo a punto de también hacerse como en el Issste, ¿no? En ese sentido, el... que vuelva a manos del Estado, salud, el manejo de los recursos generados por los trabajadores y que puedan servir para dignificar su vejez, son temas que lo han estado manejando infinidad de autores respecto de... precisamente que debe haber claridad y fortaleza en la... en la política social, pues, en una política social de protección social y de previsión social. Me parece que este es el momento en el que se están concretando precisamente estas medidas. Y bueno, es evidente que va... y ha habido respuesta por los que en este caso sienten que están perdiendo sus privilegios, ¿no? Es así de sencillo el asunto, ¿no? Y por eso se empeñan en sacar tantas mentiras de que este se lo van a robar, el gobierno se lo va a robar y... porque así ha sido, pues, ¿no? O sea, siempre se le está... se les ha ido ganando, políticamente me refiero, ¿no? De recuperar los espacios que son públicos, los espacios que son en beneficio de la clase trabajadora y del pueblo, ¿no? Y esa es una de las evidencias. Por eso habrá que tener un poco más de capacidad de reflexión, ¿no? Una actitud reflexiva y crítica respecto a lo que está ocurriendo, pues, ¿no? Porque, bueno, lo mencionaba José Luis, de que, pues, vienen las generaciones futuras, pues, y creo que entre las primeras enseñanzas que debemos de mostrar, pues, ¿no? De presentarles es la necesidad de la defensa de sus derechos y en eso hemos estado insistiendo cotidianamente. Mire, este... así como la semana pasada les presentamos este documento, esta entrevista con el doctor Gustavo Leal, hoy quisiéramos presentarles... Primero, ingeniero, por favor, el de cuatro minutos, un video de cuatro minutos, el último que le pedimos, por favor, que nos pase de cuatro minutos. Vamos a poner las posiciones de los contras, para evidenciar, pues, las mentiras que siguen siendo las mismas mentiras o peores hoy, que cuando nosotros estábamos en contra en el noventa y cinco, antes del noventa y cinco, que se aprobara la nueva ley del seguro social, pues, se estaban diciendo igual, ¿no? Que las pensiones eran una carga financiera para el gobierno, hablando del fondo común y del solidario fondo de pensiones que era o que significaba la ley del setenta y tres del seguro social, todavía, pues, con generaciones a las que los cubre esta, esta, este sistema solidario. Después les daremos, después de los videos, digamos, una especie de comparación del sistema, de la ley del seguro social, de la ley setenta y tres y de la ley de las Afores, para que más o menos... Nosotros hacíamos en ese tiempo este tipo de comparaciones, pero ni los mismos trabajadores del seguro social y mucho menos los trabajadores en ese tiempo les interesó. No sé por qué, porque nosotros evidenciábamos, invitábamos especialistas a foros, después les mostraré también algunos carteles de los foros a los que convocamos con especialistas en la materia y que estaban de acuerdo con nuestra visión en ese tiempo de que el negocio iba a ser para los bancos y que los trabajadores habían sido saqueados, robados, engañados con con este nuevo sistema de cuentas individuales. Bueno, ingeniero, por favor, este, si nos puede poner por el video de cuatro minutos. Capital veintiuno presenta... Hola, hola. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Aunque usted no lo vea, mi nombre es Jonathan Pérez, son en punto de las siete de la noche y me da mucho gusto saludarles. Si usted está desde su casa viéndonos o todavía en el trabajo, por supuesto a través de la televisión o a través de nuestras redes y de nuestro superchat, los saludamos. Ojalá y que adelantito pueda ir saludándolo a todos ustedes que nos están ahí comentando. Quiero mandar un saludo también a nuestro productor y director, Bastián, que está malito, pero que ya se está recuperando. Te mandamos un fuerte abrazo, querido hermano. Y bueno, pues vamos a iniciar. Está con nosotros en esta noche, mi queridísimo Ulises Castañeda. Ulises, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas noches. Karen, ¿cómo estás, querida Karen Lozada? Muy buenas noches a todos. Y nuestros invitados de lujo, mi querido Víctor Aramburu. Bueno, eres de casa, pero sí. Sí, sí, pero ahora me tocó estar acá, que ya tenía rato que no venía. Que no te invitamos, ¿verdad? Sí, así es. ¿Cómo estás, Vic? Bien, bien, gracias. Qué gusto saludarte. Y a todos también. Y mi queridísimo Tonatiuh. ¿Cómo estás, Tonatiuh? Bien, gracias. Un gusto estar con ustedes. Qué bueno que estás con nosotros de nuevo aquí en este espacio. Los invito a que vamos a ver un informe sobre las pensiones y regresamos a comentarlas. La iniciativa para financiar el fondo de pensiones con ahorro de Afores ha causado mucha controversia. El gobierno se quiere agandallar 40 mil millones de pesos de las Afores inactivas. Son 40 mil millones de pesos. 40 mil millones de pesos. Que Andrés Manuel López Obrador se quiere apoderar. Robarse los fondos de las Afores. Robar. El gobierno se está robando el dinero de las Afores. Es un acto verdaderamente salvaje. El objetivo es crear un fondo de pensiones para el bienestar que complemente las pensiones de los que ganan hasta el salario promedio del IMSS. No contempla la expropiación de recursos de los trabajadores. Ese fondo para esas pensiones se va a ir acumulando con las utilidades del Tren Maya. No te rías. Las utilidades de Mexicana de Aviación. No me río. No te rías. Y Mexicana de Aviación. Me muero de la risa. No te da tanta risa que aquí te dejo esto para que te seques las lágrimas. Antes del 97 te jubilabas con el promedio de tus últimos cinco años de trabajo. Si ganabas 10 mil te jubilabas con 10 mil. Pero llegaron Cedillo y Calderón a cambiar la ley. Pasamos de un sistema solidario donde el IMSS o el Issste te entregaban las pensiones a las famosas cuentas individuales administradas por las Afores. Los fondos de pensiones que tienen resguardado el dinero de los trabajadores están invertidos en el aeropuerto. Sabían que 13 mil 500 millones de pesos de lo invertido son de los mexicanos con una cuenta individual en una Afore. La promesa, mejorar rendimientos. La realidad, si ganabas 10 mil, te jubilabas ahora con 2 mil 700. Del dinero que metió Grupo Financiero en Bursa, ¿cuánto fue el dinero de la familia o dinero personal? ¿Y cuánto fue dinero de los accionistas? Lo que quiere es quedarse con el negocio que hoy tienen los bancos, pero en el gobierno. Con el negocio que hoy tienen los bancos. Las Afores administran más de 6 billones de pesos en cuentas de ahorro, de los cuales el 0.4% lleva abandonado más de 10 años. Porque entiendo que, por ejemplo, los bancos tienen ese mismo problema. Tienen muchas cuentas inactivas, con salditos menores. Totalmente. Pero pues ahí está la lana. ¿Por qué una Afore va a hacer negocios por el dinero de un muerto? Hay algunas que quieren seguir quedándose con el dinero y llevarse comisiones. Bien, pues ahí tienen ustedes a lo que yo llamo los sicarios del gran capital, utilizando a sus anchas completamente las concesiones televisivas y radiofónicas, que son concesiones del Estado, para mentir y golpear. Palabras como agandallar, robar, expropiar, salvajismo por parte del gobierno con respecto al dinero de las Afores. Yo quisiera que empezáramos por el principio. En realidad, y te lo pregunto aquí, Tonatiu Martínez, en realidad el gobierno se está agandallando, está tratando de robar, expropiar, y es un salvajismo esta ley de pensiones que, por cierto, les digo que acaba de ser aprobada en la Cámara de Diputados. Va a pasar obviamente a la Cámara de Senadores, pero ya con lo que respecta al poder legislativo en el sentido del Congreso. Bien, muchas gracias, ingeniero. Pues, este, quisimos poner este primer video en donde evidenciamos diferentes puntos de vista que son los que están, digamos, confluyendo en la discusión de esta nueva ley. Vemos la posición de los que están en contra, que son prácticamente los de TV Azteca, Televisa, sobre todo este Leo Zuckerman, creo que ese es uno de los, estos cuates. Este Cárdenas también. El de Uno TV o uno, algo así, ¿no? Uno TV, sí, el noticiero este. Luego este economista, ¿cómo se llama? Sí, bueno, esa es la posición, ¿no? Que están totalmente en contra, dándole a esta ley adjetivos como agandalle, expropiación, todo esto, ¿no? El robo, ¿no? Y está la otra visión, pues, que donde aparece la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, dando, digamos, argumentos que tienen que ver desde la aprobación y de quienes la aprobaron de la modificación a la ley del Seguro Social del 95. Y lo quisimos hacer de esta manera para ir viendo contrastes, ¿no? Que es lo único que nos llega a la mayoría de los trabajadores o a la mayoría de la ciudadanía. Espero que algunos o muchos vean los diferentes aspectos y no se quede nada más con ver el noticiero en TV Azteca o en Televisa, ¿no? Que es solamente una visión muy sesgada, muy, digamos, con un conflicto de intereses grandísimo, ¿no? Puesto que los dueños, sobre todo TV Azteca, pues, tienen una Afore, ¿no? En este Banco Azteca y que tiene conflicto porque el dueño de este Banco Azteca, que es también dueño de esta Afore, pues, no quiere pagar impuestos, ¿no? Tiene un adeudo de más de 63 mil millones. Entonces, todo esto entra en este conflicto, ¿no? ¿Cómo ves, Mario? ¿Cómo vale la pena, pues, este... ¿Cómo analizamos este primer video? Bueno, la oposición ha estado denunciando que el gobierno y la... o el gobierno de la Cuarta Transformación ha polarizado al país, para empezar, ¿no? Sin embargo, este concepto, pues, mucha gente no lo entiende, pero la realidad es que el país tiene mucho tiempo que se encuentra polarizado, con dos polos, ¿no? Por un lado, los que trabajan y tienen muchas carencias, y los que no trabajan y lo tienen todo, pues, ¿no? Eso define precisamente todas las relaciones. En este caso de las pensiones es un instrumento que se desprende del proyecto del neoliberalismo, ¿no? Que se puso... Se experimentó primeramente en Chile, en la etapa en la que Pinochet gobernó al país, ¿no? Y después se exporta a diversos países, y uno de ellos es México, ¿no? Que han aceptado el consenso de Washington, y lo instalan, junto con otros 30 países, de los... entre 2000... este... No, entre 1999, creo, y 2014, 30 países se suman al sistema de cuentas individualizadas, pues, como ocurre aquí en México. Y de esos 30 países, 18 han regresado al sistema solidario de pensiones manejado por los estados, pues, ¿no? México estaba siendo manejado por los gobiernos priistas, neoliberales, con todos los presidentes egresados de las universidades americanas, ¿no? En este caso, Cedillo es el que argumenta que hay una crisis en el seguro social y va a ser incapaz de... de... resolver y atender de manera adecuada el tema de las pensiones, y que por eso propone este nuevo sistema, ¿no? Sin embargo, para una población que tiene muy poca conciencia social y política, tiene muy poca, cuando menos la de aquella época, pues, ¿no? Bueno, estamos hablando de 2000... con la época de Cedillo, pues, ¿no? 97, 95, 94... Sí, bueno, y... donde a partir de una serie de mentiras, las mismas mentiras que le permitieron privatizar gran parte de... las empresas y las industrias nacionales logran instaurar este sistema de individualizado de pensiones, pues, ¿no? Pero ahora las cosas son diferentes, ¿no? Lo vemos precisamente en que hay un consenso importante respecto de una transformación posible, y esta es una de las evidencias, pues, ¿no? Por aquí se ha ido avanzando, poco a poquito, pues, ¿no? Se pretende otra vez que el Estado, ¿no? Con su propuesta de bienestar, ¿no? Ese modelo de bienestar que después de la posguerra o en la posguerra, pues, funcionó, ¿no? El Estado de bienestar dio bastantes beneficios a las clases trabajadoras, ¿no? De todos los sectores, tanto de trabajadores del Estado como de la iniciativa privada. Se pretende que haya ahora un modelo similar, no el mismo, porque no se puede lograr aquel modelo, pero hablar de un bienestar un poco más actualizado, esta es una de las medidas más adecuadas, pues, ¿no? Que los trabajadores que devienen en adultos mayores tengan recursos suficientes para tener una vida digna, ¿no? Entonces, el Estado lanza la iniciativa y depende también, en gran parte, que los beneficiarios, que son los trabajadores, adultos mayores, jubilados y pensionados, defiendan esto. Y, bueno, dicen que ha sido una medida electorera, pues, sí, quieren desprestigiar y quitarle el peso a esta medida, pero, bueno, creo que el voto precisamente va a ratificar, ¿no? La decisión y la posición del propio pueblo y del Estado respecto de esta reforma, ¿no? Al sistema de pensiones. Sí, hay que recordar que este sistema de pensiones prometió precisamente pensiones dignas a los trabajadores, me refiero a la de cuentas individuales, pero, desgraciadamente, hay que recordar que también esta modificación a la ley del seguro social se dieron con otros aspectos que hacían imposible que realmente el trabajador, al final de su vida laboral, recibiera una pensión digna. ¿A qué me refiero? Al pacto que se hizo entre líderes sindicales, gobierno y patrones, para no aumentar salarios. También, hasta el momento, siguen los contratos colectivos sin aumentos salariales realmente importantes, ¿sí? ¿Qué ha hecho este nuevo gobierno? Si no se, digamos, este, para aquellos que son críticos de todo este programa de beneficios sociales, sobre todo el aumento salarial. Se ha registrado un aumento salarial del 80% en estos cinco años, ¿sí? Lo que significa que también se aumentan las aportaciones de los trabajadores al tener un mejor salario. Cosa que si estuviera alguno de los otros partidos políticos, seguiríamos todavía con esos niveles de aumento salarial raquíticos. Por abajo. Por abajo, ¿no? Sabemos que México llegó a ser el país, uno de los países peor pagados, y uno de los pueblos más productivos del mundo, y esto está reconocido por la OCDE, ¿sí? Entonces, este tipo de beneficios sociales ha propiciado que este tipo de leyes que está tratando de empujar el gobierno de López Obrador, pues vaya en el sentido de beneficiar al trabajador. Y no se trata de robarle al trabajador este fondo, como lo dicen sus enemigos o los contrarios a esta ley, sino que se trata de que complementar el sistema de pensiones de las Afores con este fondo que va a complementar al trabajador a la hora que se jubile el 100% del salario que tenía antes de jubilarse, ¿no? Ese promedio del que habla con la ley 73, ese promedio que te daba a lo mejor si aportabas más de trabajo, años de trabajo, o a través de la modalidad 40, aportaciones para tener una mejor pensión, te lo permitía la ley 73, ¿no? Entonces, son cuestiones que hay que tomar en cuenta y que a veces como trabajadores nos parecen difíciles de entender, pero es necesario que nos metamos realmente a entender lo que significa una ley y que nos han obligado a ser este economistas, abogados, ¿no? Como trabajadores. Pero desgraciadamente la mayoría de los jóvenes y muchos de nosotros o de los que ya están a punto de jubilarse no entienden, no saben de lo que se trata, ¿no? Estas leyes. Sí, pero además lo que veníamos comentando antes de entrar al programa, ¿no? Que hace falta crear las políticas secundarias, ¿no? Respecto de la administración y el manejo del sistema, porque no es propiamente y completamente el que el Estado se haga cargo de todas las pensiones, ¿no? Porque lo que se está creando es un fondo para resarcir el impacto generado por las Afores, ¿no? Es decir... Las Afores, hay que recordar que en ese tiempo nosotros decíamos que era el robo de siglo. Y ahora, después del comienzo de un nuevo siglo, hablábamos del siglo XX. Ahora que estamos en el siglo XXI, sigue siendo igual el robo del siglo, ¿no? Y que se está tratando de restituir al trabajador parte de eso que le quitaron, ¿no? Creo que aquí las Afores y los dueños de las Afores, estos banqueros, ¿no? Están en un verdadero pánico porque esto es como el punto de partida para que el Estado se haga cargo del total de las pensiones, porque van a estar actuando estos dos sistemas, el sistema de compensación de las pensiones con el fondo, ¿no? Y por el otro lado, van a estar actuando, funcionando, el sistema de las Afores, ¿no? Todavía, ¿no? Así es. Pero yo creo que están previendo que en cualquier momento también les van a requerir que todo este sistema pase a... Estoy especulando un poco, pero creo que revisando las experiencias en los países que decidieron regresar al sistema solidario. Por ahí va, por ahí va. Aquí tengo una lista de los países que revirtieron el sistema de cuentas individuales a sistemas mixtos o de plano volver a revertir a sistema público solidario de pensiones, ¿no? Y te voy a dar una lista. Dice, después de dos décadas, en este caso ya más de dos décadas, son 27 años de que se aprobó y entró en vigor la ley del Seguro Social del 97, dice, después de dos décadas de implementación problemática, muchos países comenzaron a re-reformar sus sistemas de pensiones. Los primeros países en derogar la privatización de las pensiones o considerar inconstitucionales las privatizaciones fueron la República Bolivariana de Venezuela en el 2000, Ecuador en el 2002, Nicaragua en el 2005, le siguieron Bulgaria en el 2007, Argentina 2008, Eslovaquia 2008, Estonia, Letonia y Lituania en el 2009, Estado Plurinacional de Bolivia 2009, Hungría 2010, Croacia y Macedonia 2011, Polonia 2011, Federación Rusa 2012, Kazajstán 2013, República Checa 2016 y Romana 2017. En total, 18 países, 13 de Europa Oriental y la Unión Soviética y 5 de América Latina revirtieron las privatizaciones, es decir, el 60% de los países que habían privatizado las pensiones. Y esto también hay que tomar en cuenta. son países que de alguna manera les impusieron el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, las condiciones de privatizar o de estas reformas estructurales que les llamaron en los años 90 para acá, en donde entró México con estas reformas estructurales precisamente sobre todo en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y de Cedillo, ya no digamos de Foxy y de Calderón, ¿no? En donde, pues, al pedir préstamos a estos cuerpos financieros mundiales para salir de las crisis, pues, les impusieron el reestructurar este tipo de leyes sobre, como la del Seguro Social que ya vimos que no llevó más que a pura desgracia para el trabajador y pérdida de derechos, ¿no? Y ahora, pues, creo que es tiempo importante de poner otro video. Estamos tratando de ir complementando en esta hora diferentes visiones y posiciones. Hoy, en este video que les vamos a poner, está hablando la representante de la AMAFOR, es decir, los dueños de las AFORES, es la Asociación Mexicana de AFORES, que son los dueños los que manejan a todas las AFORES del país. Entonces, para que vean cuál es la posición de ellos y cómo en contraposición de lo que se dice en los medios de comunicación como Televisa, TV Azteca y muchos periódicos, cómo ve la AMAFORES, que son los más interesados en cómo manejan el dinero de los trabajadores. Entonces, ingeniero, por favor, si podemos poner el otro video de 10 minutos. ¿Cómo forma el sistema de pensiones como sabemos ha provocado de la AMAFORES? ¿Cómo forma la AMAFORES? ¿Cómo forma la AMAFORES? ¿Cómo forma la AMAFORES? de la propuesta y es por eso que tenemos aquí en el estudio a Nieves Lanzagorta García. Ella es vocera de la AMAFORES, justamente para que nos dé luz en este túnel. Bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel, muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues actualmente hay 2.2 millones de cuentas de ahorro para el retiro de viviendas inactivas que justamente ¿cuál es lo que pueden hacer todos estos trabajadores, ex trabajadores, personas migrantes, viudas, con estos ahorros de sus familiares? En primer lugar, localizarlos. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que efectivamente existen millones de cuentas de personas que no saben que la tienen, que no las han reclamado, que las propias APORES no tienen forma de contactar a estas personas y que ha sido muy difícil, se han ido acumulando a lo largo de los años, ha sido muy difícil dar con sus dueños, dar con de quién son. Y entonces, tal como existen dentro del sistema financiero para las cuentas abandonadas, hay un mecanismo por el cual estas cuentas se transfieren al gobierno federal para que se usen para un mejor propósito. La diferencia, la ventaja que tiene, digamos, este caso de las APORES con respecto a lo que sucede con otras cuentas del sistema financiero es que tenemos un mecanismo o se establecerá un mecanismo para que pase el tiempo que pase, los trabajadores o sus beneficiarios puedan acudir a solicitarlas. Es lo que te quería preguntar, Mieres, ¿qué pasa si el trabajador fallece? Y digamos, si sus beneficiarios tardan años, no sabemos, 5, 10, 15 años, en saber que había una Afore de la persona fallecida y pues para reclamarla o beneficiarse de este ahorro, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Es posible que puedan hacerlo si no? La verdad es que no es nada complicado, pero muchas personas no saben cuál es el camino. Lo que hay que hacer es simple y llanamente entrar, por ejemplo, a la página aforeweb.com.mx y ahí hay una opción que dice no recuerdas dónde está tu cuenta. Entras ahí directamente y con un CURP o número de seguridad social y un correo electrónico en segundos tienes información y si por algo no arrojar información, hay un número de teléfono ahí, el sartel, al que puedes llamar para que te resuelvan cualquier otra duda. ¿No repites este sitio web que nos comentas? Claro que sí, es aforeweb.com.mx Aforeweb.com.mx Ahorita lo vamos a poner en pantalla. Y bueno, también pues saber como había dicho el presidente que si se podrá reclamar este ahorro cuando la persona quiera, si de verdad no va a prescribir este derecho. No, de verdad no. Está establecido en la ley que no hay prescripción, que los beneficiarios tienen derecho a reclamarlo haya pasado el tiempo que haya pasado. Claro, si alguien sabe que tiene hoy en día esa cuenta y que esto es bien importante, tiene que quedar muy claro porque se ha dicho es que todas las cuentas que son inactivas no es el caso, ¿no? Es para, el primer requisito es que el dueño de la cuenta tenga más de 70 años. Si no tienes más de 70 años y no estás cotizando y tu cuenta está inactiva, no te aplica y esto es bien importante que quede muy claro. El primer requisito es que la persona tenga más de 70 años. 70 o más. El segundo requisito es que esta persona no esté activa en el Seguro Social. Si esta persona lleva al menos un año sin cotizar a la Seguridad Social, entonces se considerará que es una cuenta que ya se podía cobrar y que no está activa. Entonces, que ahí es, digamos, susceptible de ser transferida, que es posible que esté abandonada. Si tú estás o tu familia, alguien de tu familia, alguien que pudiera haber fallecido recientemente, sospechas que pudiera estar en este supuesto, la recomendación es buscar si la cuenta existe, ponerse en contacto con la administradora para que la administradora te dé la información de cuál es el paso a seguir, ya sea si eres el trabajador, titular, o si eres un beneficiario. Y de aprobarse, Nieves, este fondo de pensiones del bienestar que ahorita está en el Senado de la República discutiéndose, de aprobarse, ¿quién va a administrar este fondo de pensiones? Digamos, ¿quién va a ser el nuevo administrador de este dinero? La iniciativa dice que el fondo lo administrará el Banco de México y compondrá un comité técnico junto con la Secretaría de Hacienda para determinar las reglas y los recursos se transferirán a los institutos, al IMSO, al Issste, para que ellos paguen ese complemento de pensión del que se ha hablado. Y en el caso de Amafore, ¿qué papel va a jugar o ha jugado en todo esto? Nosotros estamos en un papel de colaboración, nosotros estamos buscando precisamente informar a los trabajadores de sus derechos, de sus posibilidades. Ha sido, hasta cierto punto ha sido positivo porque este revuelo que se ocasionó ha permitido que mucha gente sea consciente, busque, se acuerde que tiene una cuenta. Es un reto en que muchas personas se involucren en saber más sobre su cuenta. Entonces, la verdad, ha sido interesante ver a muchos más jóvenes preocupados de dónde está su cuenta, cuánto tiempo tienen, estar al pendiente. Nuestro papel ha sido de informar, o sea, lo que queremos es informar a las personas, a quienes tienen dudas, ayudarlos a resolver cualquier duda, por supuesto, de colaboración. Sabemos, o sea, este mecanismo de transferencia de recursos ya existía, ya se había venido dando con cuentas que sabemos que están abandonadas. La clave es nada más estar seguros que estas cuentas efectivamente están olvidadas y abandonadas. Si alguna persona ya nos mencionabas, digamos, menor a 70 años o digamos de 70 o más, tiene una cuenta o dejó de cotizar en algún momento y la cuenta pasó a estar inactiva, pero desea reactivarla, ¿qué tiene que hacer esta persona? Legalmente, el término de reactivación tiene que ver con la cotización en la seguridad social, ¿no? Entonces, una cuenta inactiva es una cuenta que lleva al menos seis bimestres sin cotizar a la seguridad social, al IMSS o al IMSS. Se puede hacer regresando a trabajar, regresando a un empleo formal, se puede hacer pagando una contribución de ahorro obligatorio a la seguridad social vía el IMSS, pero también es cierto y es bien importante, si es una persona que no tiene 70 años, que no, que es menor de 60, incluso, que no está en condiciones de cobrar la cuenta todavía, no es un riesgo. Las cuentas inactivas se siguen administrando, se siguen invirtiendo, siguen generando rendimientos y siguen siendo propiedad de su titular, esperando que llegue. No pasarán a este nuevo fondo. De ninguna manera pasan a ese fondo y esperan a que llegue el momento de que el titular esté en condiciones de reclamar los recursos. Y también muchas personas nos ven en Estados Unidos. Hay muchos migrantes que pues llevan muchísimos años y que seguramente ya no se acuerdan ni el número o de algún familiar que pudiera tener este ahorro. ¿Qué pueden hacer? La recomendación es buscar, si no recuerdan su número de seguridad social o su CURP, se pueden consultar en las páginas de internet de forma muy sencilla. La CURP se consulta en la página del RENAPO. El número de seguridad social en la página del IMSS es también muy sencillo. Hay un banner que dice no recuerdas tu número de seguridad social y te lo buscan en segundos. Y con esta información igualmente entrar a ForeWeb, consultar en dónde está la Fore y ponerse en comunicación con la Fore. La verdad es que no es un tema complicado para efectos del trámite de querer hacer un trámite de pensión, de retiro de recursos. Hay mecanismos, la Fore puede guiarlos de mejor manera, pero hay un mecanismo de poderes, hay mecanismos en algunos consulados de poder tener alguna oficina. Entonces, hay varias opciones dependiendo de dónde se encuentran. Nieves, y creo que también es importante recalcar que bien nos decías que a raíz de toda esta polémica que se desató con este nuevo fondo de pensiones del bienestar, pues la gente se empezó a informar, que no sabían ni siquiera si tenían una Fore, en dónde la tenían, digamos, qué institución la manejaban. Pero bueno, ya estas personas que se dieron cuenta de dónde está su Afore, que ahí está su ahorro sin ningún problema, el ahorro voluntario es muy importante. Y yo de verdad si a la Fore de repente le voy mandando dinero, le voy mandando dinero a la Fore y digamos, te genera mejores rendimientos este ahorro voluntario que haces. Hay que recomendarle a la gente que lo haga porque luego no se sabe en dónde ahorrar, pues métale a su Afore. Por supuesto, es mucho más sencillo de lo que muchas personas piensan. Se hace de forma muy simple en tiendas de conveniencia, se puede hacer por internet, se puede hacer de mil formas y sí, si es una gran diferencia. Efectivamente, como dices, es un rendimiento que no se consigue en prácticamente ningún otro medio de inversión. Una cuenta de ahorro accesible, desde 50 pesos puedes ahorrar. El ahorro voluntario, además, si lo haces siendo joven y lo buscas, haces que permanezca ahí hasta la edad de jubilación, se multiplica muchísimas veces. El aprovechar la juventud hace que con 50 pesos al mes puedas hacer una diferencia tremenda en tu pensión. Entonces, creo que es de las cosas que sí, poca gente. Tienes un fondo de ahorro ahí que en automático aparece, digamos, una vez que cotizas en el IMSS o en el Issste. Exactamente. Y que muchas personas dicen, no, es que el apor es para cuando ya esté mayor, no quiero pensar en eso. Ya cuando se acerca la edad de jubilación lo veo. La verdad es que mientras más joven seas cuando lo haces, es mucho más sencillo y la diferencia es enorme. Yo sí lo hago, de verdad lo hago y genera buenos rendimientos porque ahí lo ves en los números. Exactamente. Bueno, pues también otro día platicar con eso para que el público joven que nos está viendo de verdad, pues lo haga, lo vea como una opción pues viable para su futuro y bueno, por lo pronto esperar el cómo, el cómo ya una vez que sea aprobada los tiempos que se van a definir y quizás pues sería conveniente entonces volver a platicar por las dudas que pudieran quedar por parte del auditorio. Claro que sí, muchísimo gusto. Gracias. Gracias, Nieves. Comeditacionamos. Más diversión en Sears con hasta 20% de descuento más 13 meses sin intereses en muebles y portables para... Bien, muchas gracias ingeniero. Pues miren, esta es la posición de cómo lo ve precisamente las que manejan las cuentas individuales. Es la situación, es decir, los dueños de las Afores que manejan el sistema de cuentas individuales de los bancos, ¿no? Y como ven, es una posición tranquila, no es la misma posición de los medios de comunicación que se señalan que es un robo, que es un fraude, que el gobierno les va a incautar, les va a privatizar, cuando en realidad yo recordaba el programa anterior en estricto sentido, el ladrón que roba al ladrón en este estricto sentido como manejan los medios de comunicación, tiene 100 años de perdón, Y pues la verdad, quienes realmente se robaron el fondo de pensiones fueron los bancos, fue el sistema neoliberal encabezado por Carlos Salinas de Gortari, por Cedillo, por Calderón, por Fox, ¿no? Que privatizaron también el fondo de pensiones del Issste, ¿no? Y entonces lo que este sistema, lo que este gobierno ha tratado de hacer es tratar de resarcir ese sistema y buscando maneras de compensar al trabajador lo que ha perdido y ese es el fondo este del bienestar para las pensiones. Ojalá podamos entenderlo y yo solamente antes de terminar el programa quisiera subrayar esto. Las cuentas no reclamadas son imprescriptibles, es decir, nadie les puede quitar al trabajador su fondo que tienen en estas cuentas inactivas, simplemente hace falta que si el trabajador no se ha dado cuenta de que la tiene que simplemente busque dónde está su Afore, su cuenta y la puede reclamar. Claro, cubriendo las condiciones que marcan todavía la ley de la CONSAR o la ley del Seguro Social basado en el sistema de la ley del 97, ¿no? Ahí hay maneras de recuperar. Dice, fortalece el principio de imprescribilidad sin resolución judicial que quiere decir que aún sin tener que reclamarlo de manera judicial hoy el trabajador puede ir directamente a la FORE donde se encuentra en este, incluso en este fondo que se va a formar este fondo del bienestar, ahí lo puede reclamar, no se va a perder, ahí está su fondo, nada más que en lugar de trabajar para los bancos está trabajando para los mismos trabajadores que se van a jubilar. Entonces, pues ya es hora, son las 5.55. Ningún comentario. Quisiera nada más terminar con los saludos. por favor, este, miren, en Facebook le damos las gracias a Luis Alf Espinosa que nos estuvo viendo, a mi compadre Alfonso Robres García que nos está viendo también, a mi hermana Magdalena que también nos está viendo y a mi sobrina Fabi que también nos está viendo. Muchas gracias por estar con nosotros. Ojalá haya sido de interés para ustedes también. Un breve comentario respecto de la exposición de la, de esta, que es la vocera de la asociación de las AFORES. Obviamente no podía decir otra cosa, no podía sacar comentarios como los, los que escuchamos al principio, ¿no? De que era un robo, ¿por qué? Pues, por cuestiones de, de ética, pues, públicamente, ¿no? Este, o sea, y lo que está defendiendo es precisamente la pulcritud de los banqueros, ¿no? O sea, que ellos están respetando la ley, pero por detrás, ¿no? Lo que estamos viendo es que hay una guerra descarnada, pues, ¿no? Ella es la vocera, ella así, con mucha ternura, nos dora la píldora, ¿no? Sí. En la realidad que atrás hay una guerra. Sí, así es, pero se ponen las posiciones nada más, Para que los trabajadores sepan cómo analizar esta situación. Le damos también las gracias a Jorge Eduardo Velasco, que nos saluda, dice, saludos por el programa de la Marcha de los Mayores, Diana Romero, dice, saludos a los mayores, presentes, escuchando la continuación del tema de pensiones. Gracias. José Manuel Arechiga, saludos al programa de la Marcha de los Mayores, una felicitación por su programa. Jorge Eduardo Vizcarra, dice, saludos desde Ciudad de México para el programa por estar teniendo estos excelentes temas de los adultos mayores. Bueno, pues, muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros, gracias al ingeniero Israel Trejo, y nos vemos la próxima semana. bien. Eso está, es.